Seguramente estás escuchando a los adultos en tu vida hablar de lo que sucede en Ucrania y te estés preguntando cómo podemos ayudar. Si quieres encontrar formas para que tú y tu familia puedan ayudar a los niños y niñas de Ucrania, visita Nickelodeon.la para obtener información sobre cómo ayudar y ponerte en acción.